Declarado ganador sin aportar pruebas, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Venezuela validó oficialmente los resultados de los comicios del pasado 28 de julio presentados por el Consejo Nacional Electoral, en donde el actual presidente, Nicolás Maduro, se llevó el triunfo. Tras finalizar el peritaje y las investigaciones correspondientes, los magistrados llegaron a la conclusión de que los boletines emitidos por el CNE tienen un respaldo sólido y avalan a Maduro como mandatario venezolano. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró en redes sociales que la decisión de la Corte Suprema de Venezuela termina de consolidar el fraude.